En diferentes países de Iberoamérica, el 5 de enero se parte la tradicional rosca de reyes. Es un espacio para compartir con los seres queridos, para degustar un buen chocolate y darle, en muchos casos, fin a las vacaciones. En la Ciudad de México, una de las más pobladas del mundo, este tradicional pan toma otras dimensiones. Desde hace algunos años, el Zócalo del Distrito Federal es el escenario de la partida de la mega rosca de reyes. En esta ocasión midió 1,440 metros y pesó 9,3 toneladas. Esto permitió que por lo menos 200 mil personas pudieran deleitar su paladar con esta rosca, acompañada, por supuesto, de una buena taza de leche. Muy riquísima, la verdad, riquísima. Está deliciosa. No, muñeco no me tocó, pero me gusta mucho lo verde que tiene. En México, como tradición, dentro de la rosca de reyes se distribuyen muñecos que simbolizan al niño Dios. Aquellos que al partir su pedazo de pan se encuentran con esta figura, se convierten en sus padrinos y tienen que ofrecer tamales el 2 de febrero, día de la candelaria, y fecha en que, según la tradición, se levanta al niño Dios del pesebre para vestirlo. Ahora, el problema es cómo se pondrán de acuerdo para la tamaliza. Para Iberoamérica al Día, Rodolfo Hernández.